En mi vida, la mía, ¿qué significa? Ha significado desde los 30 años que tenía cuando empecé con colmenas. Nosotros empezamos en el 80 con una afición, compramos 7 colmenas. Hay tantas flores en el bosque, cada flor tiene un tipo de miel, un sabor y un olor diferente. Surgió el tema de hacer miel de cilantro porque un señor que siembra cilantro aquí en la provincia de Córdoba me llamó y me dijo mira había sembrado cilantro y esto tiene mucha miel, nosotros la llevamos, empezaron las colmenas a meter miel, la probamos, está exquisita. Somos los únicos ahora mismo que envasamos miel de cilantro. Jamás nosotros pensábamos en llegar a lo que tenemos. envasamos alrededor del 80% de la miel que producimos. La otra miel la vendemos para Francia. También producimos cera, producimos polen, también nos dedicamos a polonizar. La apicultura es muy difícil de trabajar, muy bonita, pero hay que trabajar de noche cambiar las colmenas, de día con 40 grados sacando miel. Tener nuestros mieles en los sitios más coquetos y más bonitos de España, pues para nosotros, yo creo que para mi hijo y mi esposa, pues también es un orgullo. ¡Suscríbete al canal!